Bueno mis amigos, lindo comienzo de sábado aquí en Camaguaní, nuestro pueblo querido. Ya estamos Carlos Pérez y Alberto Pérez, ya estamos preparando para terminar el repello por dentro. Así que ya saben, si les gusta lo que estamos haciendo, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal que es totalmente gratis. Compartan estos videos con todas sus amistades y siempre nos dejen por ahí un like. Ahí vamos. Carlos ocupaba porque tiene jugar día hoy también. Ya saben, vamos a ver si terminamos temprano. Así que ya saben mis amigos, ahí vamos, ahí vamos. Acá en mi antiguo barrio, aquí fue donde yo nací y me crié desde pequeño. Esta era la casa de mis padres aquí, porque está dividida en medio. Por aquí fue donde me crié yo, en este barrio. Antiguamente aquí no había ni casa. Y aquí se ha vuelto un pueblo todo esto de aquí. Pues esta carretera era antiguamente la línea donde se hacía el desvío de los trenes. Miren cómo ha crecido, allá están esos edificios. De los médicos acá de Camajuaní, acá toda aquella parte de allá. Ha crecido el pueblo este, es muy bonito que está esta zona de aquí. Así que ya saben, ahí vamos. Esto ya está barbú. Estamos terminando la semana ya. Si Dios quiere ya, con éxito, por lo menos vamos a dejar todo repelladito. Ya pueden ver el inicio de Carlos Pérez. Ahí ya ha bajado con su primera carretilla en mezcla. Ahora hay que pasar la carretilla, la mezcla cubo cubo hacia adentro. Ya saben. Aquí está todo el material que estamos usando. Así que ya vamos a comenzar. Tengo que pasar por aquí, por todo. Este reguero que hay aquí. Este es un trabajo que tenemos que empezar a arreglar. Todos estos reguero que hay aquí. Están bien, bien, bien difíciles. Ya hay el repellero que es el clóset por dentro. Podría haber adelantado más, pero se nos ha dejado el polvo. La clóset está repellada por dentro. Solo faltaría levantar aquí, a la altura de aquí. Él quiere que levanta aquí. Quiere hacer un cerramento por arriba de ese techo. Yo quiero haber hecho un cerramento volado y independizar un techo. De otro. Pero bueno, el quiera hacerlo por arriba del techo. Para llevarlo arriba. Al mismo nivel de aquel techo que se ve allá arriba. Vamos a ver. Vamos a ver cómo inventamos aquí. Aquí hay que hacer más rápido. Ya saben, mis amigos. Y vamos a repellar este cuarto por dentro. Y el otro cuarto. Muy buenos días. Muy buenos días. A todos nuestros amigos. A todos nuestros suscriptores. Aquí quien se habla es Carlitos. Está ahí detrás de la cama. Ahí como pueden ver. También Alberto. Dando ya al... A las paredes de los cuartos. Acá adentro. Ahí. El despello grueso para después de darle el espino. Y un saludo. Un saludo para todas nuestras amistades. Para todos nuestros suscriptores. Y el canal construyendo con Alberto y Carlitos. Muchas bendiciones. Ahí vamos. Construyendo con Alberto y Carlitos. Ya dentro de poco Carlitos va a tener su canal. Les pido... Les pido un gran apoyo de ustedes hermanitos. Mis amigos por allá. Mis amigas. Después más adelante se los hago saber el nombre de mi canal. Pa' que me den un like. Y se suscriban. Y se suscriban. Ahí vamos. Un saludo mis amigos. Si les gusta lo que está haciendo. Suscríbanse a mi canal. Que es totalmente gratis. Compárteme con todos sus amigos. Y denme su like. Ahí vamos. Bueno ya que ustedes pueden ver. Ya hemos terminado este cuarto ya. A dar el... El espejo... Por eso. Aquí les muestro... Como va quedando las paredes. Me faltaría dar el fino. Pero bueno ahora brincaremos para el otro cuarto. Para seguir dándole... El espejo grueso. Para entonces el lunes venir hacia acá. Y otra vez. Y... Y empezar a encofrar. Para hacer el cerramento. Bueno vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. A dar un saludito. A toda nuestra amistad. A todos nuestros suscriptores. Por allá del canal. De... Construyendo con Alberto. Saludos Dayami. De parte de Carlito y Alberto. Saludos Gretel. Saludos también para Guillermo Azola. Si usted quiere ampliar su red Wi-Fi. A ASTINAY. A ASTINAY tiene la solución. Si también usted quiere instalarle en su casa. o en su pequeña empresa, cámara de 360 grados, capaces de detectar las placas y también imágenes faciales, ahí tienen guay, ahí tienen guay, tiene su solución, no dejes de llamar ya a Dayami, en el teléfono que le vamos a dejar ahí debajo, ahí vamos, apoyen a esa linda familia también, mis queridos amigos, ahí vamos, ahí vamos, saludos también para Neji, Neji, aquí un abrazo, Neji Velázquez, saludos para ti, Neji, de Carlito y Alberto, saludos también para todos nuestros amigos puertorriqueños, allá en Camuy, Puerto Rico, Puerto Rico, acá en Miami, por allá, son tantos, son tantos que se me olvida, son muchos, son muchos, ahí vamos, construyendo con Carlito y Alberto, ya hemos empezado por acá, por este cuarto, ya pueden ver a Alberto, ya pueden ver, Alberto, él le muestra la pared esa, un poco más gruesa que la pared del bloque, ahí vamos, construyendo con Alberto, el sango especial que nunca imaginé, y le doy gracias a Dios por dame la fuerza y no perder la fe, mi querido suscriptor, también doy gracias a usted, sé que el camino fue largo, sé que fue difícil, pero lo logré, y ahí vamos, 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 ahí vamos, seguimos firme y no paramos, gracias a Dios aquí estamos, le puse corazón y vencí, gracias a ustedes que creyeron en mi, construyendo con Alberto, vino pa' quedarse, y para ustedes fue que hicimos esta canción, y a todo aquel, que quiera sumarse, desde mi canal yo le hago la invitación, construyendo con Alberto, vino pa' quedarse, y para ustedes fue que hicimos esta canción, y quiero darle gracias a Dios por tanta bendición, y ahí vamos, 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 final de repello de las paredes, ya de este cuarto ya. Bien Alberto, ya dando los últimos toques a la pared. Con el repello grueso. Bueno mis amigos ya pueden ver ya todos los cuartos también por dentro repellados. El de allá, el otro lado también este. Ya vamos a ir terminando, pues el sábado ya nos faltaría sacar el techo, que ahí lo va a sacar ahora el domingo, para que nosotros lleguemos el lunes aquí a empezar a encofrar. Ya pueden ver, todo repellado, listo para darle el fino. Lo que vamos a hacer, vamos a fundir cerramentos, vamos a llevar ya las paredes a donde van, para poner los puzles, con el acero y todo, cogerlo con el acero, ya pueden ver, para todo lo que hagan, aquí los cruces. Pueden ver, los cruces le van a quedar a 60 centímetros, todos los magnómeros. No les faltaría solo poner el marco aquí, y pueden hacerle puertas por revisa si quieren. Así que ya saben mis amigos, esto es lo que está sucediendo por acá, un saludo para todos ustedes, les invito a que se suscriban a mi canal, y al de Carlito, que si lo vamos a hacer muy pronto, estoy bastante cansado, esta semana ha sido muy duro, ya saben que tuve problemas de fin de semana, y todo eso ha repercutido en mi persona, estoy un poco cansado. Bueno, siempre con la alegría de tener trabajo, y la alegría de seguir adelante, aquí sosteniendo a nuestra querida familia, un abrazo para todos amigos, un abrazo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, sigan con Alberto, con Carlos, y acá con toda la familia que estamos luchando para seguir adelante. Un abrazo muy grande y muy fuerte para todos mis amigos, que me siguen día a día, llegue mi saludo y mi respeto para todos hermanos. Ahí vamos. Pueden ver a Carlos Pérez ya, haciendo el resumen, dejando todo regadito, para el lunes, comienzo de trabajo. 84 metros de repello entre ayer, ayer terminamos a las 1 de la tarde, porque se acabó el polvo, pueden verlo todo. Y hoy terminamos a las 12. Quiere decir que lo que llevamos una jornada de trabajo, todo esto, una jornada de trabajo, 84 metros de repello. Todo repellado, por dentro y por fuera, con su filo y todo para cuando vemos el fino quede ya con su filo y incómodo que hemos estado acá. Hicimos 400 bloques esta semana, hicimos zapata, levantamos, repellamos, ya listo para, encofrado para echar el techo. También rompimos la pared aquí, para el primer cuarto, aquí nos vamos a romper, para no dejar muy abierto esto. Y este es el segundo cuarto. Todo repellado también. Con su clóset ahí. Esta pared no, esa pared no la eché yo, esa la vamos a repellar, pero la quiero llevar bien a plomo, desde arriba hasta abajo, por eso ya cuando haga el techo. Y funde el cerramento. La pila de escombros que transportamos para acá. Para dejar todo rellenadito, ese que sobre lo vamos a echar para aquí, para esta habitación, que también hay que rellenarla, porque el piso hay que traerlo a nivel de aquel. Que todo eso lo voy a hacer aquí, aquí tengo trabajo para todo este mes de febrero. Gracias a Dios que tengo trabajo. ¡Ahí vamos! ¡Ahí venga el niño! ¡Adiós papito! Bien, ahí lo ven, el hombre trabajando.